La visita de Aldo Siman, gerente de los Potros de Litson. Tenemos imágenes de los Potros para verla y ahí está el resultado de lo que ocurrió anoche justamente cuando el equipo de los Potros se enfrentó al conjunto de los Lobos Grises y la derrota 97-92 allá en Durango, la tierra de los alacranes, y Mugabe Thomas se volvió en un peligroso alacrán metiendo 30 puntos y acabó con las aspiraciones de los Potros. Aldo Siman, muy buenas tardes, bienvenido. Y bueno, pues terminó la primera vuelta, el balance pues no es muy bueno, ¿no? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación y una felicitación por la gran labor que está haciendo Televisión Grupo Pacífico en cuanto a lo de unirse a la causa con este mes a la mujer, ¿no? Sí, terminó, terminó la primera vuelta y... Siempre Potros ha sido su competencia el mismo Potros, ¿no? En cuanto al año pasado vamos mejor, sin embargo queremos aún más, queremos trabajar y queremos hacer las cosas para que esto vaya aún mejor, falta la otra mitad, ha sido muy largo, como directiva ha sido muy larga esta temporada, pero se ven cosas buenas, hay unos ajustes, se están planeando otros ajustes, ha habido algunos ajustes que están sumando, entonces ayer el juego no se nos dio, se cerró el aro y ni modo, cuando eso pasa no hay defensa, no hay ofensiva que lo pueda recuperar, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Oye Aldo, y por cierto le puso la camiseta, ¿eh? La causa, el equipo de los Potros la temporada pasada llegó en relevo Danta Kenny y nos metió a los play-off, desafortunadamente se perdió, pero ahora Danta Kenny está de regreso. Sí, 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 más o menos a estas alturas llegó y con condiciones peores, ¿no? Llegó con dos ganados y 14 perdidos. El fin de semana que estuvo su equipo por acá visitándonos, estuvimos platicando y entre broma me decía, oye, yo quisiera regresarme, a mí me gusta la organización y la manera como se han dado las cosas. Y la sorpresa fue que el lunes me habla, la sorpresa fue el otro entrenador del sábado y le digo, bueno, vamos a seguir lo que un día empezamos a hacer, que fue una programación, que fue algo que teníamos planeado darle una continuidad y pues hasta ahora está Marco Valenzuela, Juan Manuel Esteva, Sammy Monroe y Danta Kenny del equipo anterior. De los que estaban el año pasado. Estuviera Dave Berhoeffer, ¿no? Pero desgraciadamente pues no. Oye, ¿qué va a pasar con Berhoeffer? Obviamente está haciendo falta un poste ahí, un 5 que llegue a poner orden. ¿Ya estás trabajando en eso? Sí, tenemos, bueno, desde que Dave, antes, un poquito antes de que Dave estuviera lesionado, tuvimos la ausencia de James Peters, que era el poste de poder. Por algunas razones tuvimos cuatro contrataciones que no se dieron y que ya tienen su rumbo legal, ¿no? Pero hemos estado trabajando y también nos hemos dado cuenta de que la liga está tomando un giro de jugar con cuatro perimetrales y un solo poste, lo cual hace muy rápido. Y para un poste es muy desgastante y termina jugando 10 o 12 minutos. Lo vimos el año pasado con Dave Berhoeffer, que era nuestro poste, Villafaña estaba en la banca y Juan Manuel Esteva estaba como poste de poder muy rápido. Ese mismo fenómeno se está dando por acá y lo hemos estado analizando. Estamos trabajando en conseguir postes un poco más atléticos, más chiquititos, pero que tengan esa visión de estar jugando en la pintura. Los ajustes vienen, sin duda, la necesidad de un poste está sin duda, pero Potros es un equipo muy incómodo, sigue siendo un equipo muy incómodo así como estamos. Ahora, en una autocrítica, Aldo, la directiva que tú encabezas, ¿qué crees que ha faltado y que me imagino que será el objetivo para lo que resta de temporada? ¿Qué es lo que puede hacer la directiva para que Potros consiga el objetivo de esta temporada primero, que es calificar? Pues yo creo que estamos trabajando muy anticipado, estamos viendo cosas, estamos viendo jugadores siempre. Los muchachos a veces nos dicen, oye, y sigues buscando jugadores. Nuestro trabajo es que todo el mundo tenga tres o cuatro sustitutos, ¿no? Entonces, es echar mano de eso. En este caso, nos ha tratado un poco difícil la situación de las lesiones, pero como directiva estamos trabajando en lo que más lo noto yo ha sido en involucrar al mismo fanático. Nuestra página de redes sociales en la misma arena, en el aforo que existe. Eso también es bien interesante como franquicia. Entonces, los resultados deportivos se van a dar, es cuestión de trabajar en equipo. El que Dan esté acá, que es una de las piezas importantes, nos garantiza armonía en el vestidor, nos garantiza armonía en los entrenamientos. Y que las piezas claves, los líderes del equipo estén unidos, pues nos va a dar los resultados, ¿no? Por el lado deportivo, estamos conscientes de que se va a dar, pero lo que va más allá que es el aforo y lo que la afición está haciendo con nosotros es lo que nos deja, nos deja, pues nos da más para trabajar. Aldo, hablabas de movimientos. Mucha gente, fíjate, y me tocó preguntarlo porque lo presentábamos en las transmisiones al cubano Joffre Silvestre, fue decisión de él, no terminó de acoplarse aquí en el equipo, sé que nunca estuvo dado de alta de manera oficial, pero ¿él decidió irse o cuál fue el motivo? Te pregunto porque la gente, ¿qué pasó con él? Claro, claro. Mira, como liga nosotros tenemos 10 juegos para dar de alta un sinnúmero de jugadores, no hay problema. Es una estrategia con doble filo porque a veces de tantos jugadores que das de alta, no se llegan a compaginar. Del juego 11 al 28 tenemos 5 altas nada más, como reglamento, y es donde estamos nosotros siendo minuciosos. El caso de Joffre nos lo ofrecen y le digo, mira, yo no puedo darte de alta porque en realidad tienes 2 años que no juegas profesional, y él es un jugador que en Cuba, obviamente no existe profesionalismo, ¿no? Su transfer de FIBA estaba complicado, su experiencia laboral está complicada y es un tipo maduro, es un tipo de 31 años. Entonces nos fuimos ahí con cautela, lo invitamos a que se uniera a los entrenamientos. Sin embargo, los agentes, así es este mundo, los agentes lo empezaron a abordar ya que estaba acá en México y le consiguieron un contrato en Argentina. Nosotros tratamos de ver la situación por medio de FIBA si Joffre era habilitado para jugar y nunca se nos dio. A Joffre lo sacan del país con el engaño de que tiene un contrato. Joffre me habla ayer y me dice, ¿sabes qué? Estoy en España de regreso, en mi casa sentado, porque no pude tener trabajo, ¿no? Entonces, gracias a Dios que no lo contratamos ni tampoco dimos el paso porque nos hubiera rechazado FIBA, ¿no? Entonces, ese es el caso de Joffre. Oye, Aldo, pues para despedirnos nada más, juegan todavía en gira el equipo, va contra Algodoneros, ¿regresa? Sí, tenemos hoy el juego, hoy es el juego contra Algodoneros, una plaza bien difícil, muy difícil, muy apasionada. Volvemos, ya empieza el rol en espejo, de adelante para atrás. Viene Algodoneros primero el jueves y luego viene Lobos Grises Durango y empezamos otra vez ya en espejo para atrás. Y, este, nada, invitarlos, invitarlos, el equipo va a estar como siempre combatiendo, tratando de dar lo mejor y esperemos que revertemos la arena. Y ya enrachados en la última fase del rol regular, ya empleó irnos de filo, ¿no? Yo le decía a Dan, ojalá se pueda dar otra vez esa segunda vuelta tan inspiradora, tan motivante que fueron de 16 partidos ganados, ¿no? Entonces, le digo, es mejor empezar al revés, ¿no? Empezar a mejorar y llegar a los play-offs enrachados, como dicen, que caernos, ¿no? Que ir de mayor a menor, ¿no? Entonces, ese es el reto, los muchachos lo saben. Ayer creo que demostraron un poco ahí, se nos fue el primer cuarto, pero demostraron que Potros es un equipo muy incómodo y que se pueden hacer las cosas. Oye, pues, muchas gracias y mucha suerte con los planes del equipo de los Potros de Lidson. Antes de hacer la pausa, reiteramos la invitación. En lo que es la prevención del cáncer de mama, tenemos aquí en nuestras instalaciones lo que son los cubículos para que realicen su revisión. Totalmente gratuito, es un programa que estamos llevando con todo gusto para usted porque lo queremos y queremos la salud de todas las señoras de nuestra ciudad. Así que la invitación está hecha. Vamos a ir a la pausa recordándoles que Pacifico Life no necesita publicidad. Su sabor lo dice todo.